En un hecho lamentable ocurrido esta noche en el que asesinan a un candidato presidencial en Ecuador, lamentable pérdida para toda Latinoamérica, una Hispanoamérica quiere salir adelante, pero que cada día surgen estos encontronazos entre fuerzas políticas y siempre caen, siempre caen los más valientes, los más valerosos. Hoy le ha tocado lamentable a Fernando Villavicencio, candidato presidencial en el Ecuador. En esta emisión especial dedicada a todos ustedes, ya que la tarea es comunicar lo que está pasando en el mundo, hemos sido testigos esta noche, todas las redes sociales se regó esto, de la muerte de este candidato presidencial y toda Latinoamérica, todos los países del mundo, debemos de estar atentos. Estas tiranías que viven estos países, estos partidos, estos gobiernos socialistas, comunistas, que no admiten, no admiten la disidencia, no admiten la democracia, no aceptan el contrapeso de la democracia. Es lamentable la pérdida, la pérdida de hombres que lo que quieren es lo mejor para su país. Así que esta noche de luto en toda Latinoamérica y en todo Ecuador también, mandarles este aviso de que República Dominicana está con ustedes y comparte esta lamentable noticia, esta lamentable noticia que a todos nos ha llegado. Hemos visto las imágenes que vamos a compartir aquí con ustedes, así que atentos. Vamos a leer porque ya está llegando a toda la prensa local esto que está pasando y desde ahora ya es tendencia, ya es tendencia en Twitter, Ecuador como palabra, el país Ecuador, por esto que está pasando, señores, en Ecuador, fruto de las futuras elecciones que no sabemos nada. Tú no sabes nada, yo no sé nada. Pero es increíble cómo se quiere censurar, cómo se quiere matar a todo el que está en contra por una ideología política. Cómo hemos llegado a este nivel de salvajismo. Y por eso es que ahora les voy a mostrar primero las noticias y luego vamos a ver unos videos para que vean el momento lamentable donde sucedió este atentado. Así que quédate aquí, quédate aquí. Te voy a invitar primero a que te suscribas, suscríbete a esta comunidad de YouTube de análisis político con Jaime Bobadilla. Activa las notificaciones, comparte en todas tus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok y también en todos los grupos de WhatsApp apoyándonos también dándole a me gusta. Así como también te invitamos a que nos apoyos, nos ayudes en esta plataforma haciendo tu aporte en las súper gracias o en los súper súper chat. Así que de inmediato vamos a pasar a leer la noticia de este lamentable hecho en Ecuador. ¿Qué es lo que ha pasado? Vemos aquí esta noticia. Esto es lo más pronto que ha salido ya. Aquí en República Dominicana asesinan al candidato presidencial presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, durante un acto de campaña. El candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, fue asesinado este miércoles durante un tiroteo mientras realizaba un acto de campaña en un céntrico sector de Quito. Nos informaron allegados al postulante. Carlos Figueroa, amigo personal de Villavicencio, aseguró en un video difundido en las redes sociales que el candidato murió al ser alcanzado por los disparos, pese a que había sido trasladado a la clínica de la mujer, un centro médico cercano al sitio del tiroteo. Esto es lamentable, esto es lamentable que tenga que sufrir, aquí quien sufre es el pueblo, sufre la democracia de cada país por estos hechos que ocurren. Vamos al diario libre ahora. Fernando Villavicencio había recibido amenazas semanas atrás. El candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado este miércoles tras recibir disparos de desconocidos a la salida de un mitin electoral de su campaña en un céntrico sector de Quito, según informó el gobierno ecuatoriano. El ministro de Interior, Juan Zapata, confirmó la información y aseguró que el atacante fue perpetrado por sicarios, perdón, que el ataque fue perpetrado por sicarios que además hirieron a otras personas. De momento, las autoridades no han brindado informaciones oficiales o más detalles del suceso que ocurrió al terminar la tarde en las afueras de un coliseo donde Villavicencio había congregado a simpatizantes en el marco de la campaña electoral de cara a los comicios el próximo 20 de agosto. Ácido cítrico de Correa Villavicencio, identificado como acérrimo detractor del expresidente Rafael Correa, se movilizaba con protección policial ante amenazas que había recibido semanas atrás. Según informaciones de medios locales, agentes especiales investigaban la posibilidad de la colocación de un artefacto explosivo en el coliseo de una unidad educativa en la que el candidato cumplía una acción proselitista. El asesinato de Villavicencio se dio en un momento en el que el país sufre una escalada de violencia por la acción de bandas criminales. A diario se producen múltiples informaciones de asesinatos, matanzas, extorsiones, ataques con explosivos, entre otros delitos que han sembrado terror entre los ecuatorianos que sufren este tipo de hechos violentos desde hace algo más de dos años. Ecuador cerró en el 2022 con mayor tasa de muertes violentas en su historia al registrar 25,32 de cada 100,000 habitantes, la gran mayoría asociada, según el gobierno, al crimen organizado y al narcotráfico que ha ganado fuerza en la costa y ha convertido a los puertos en grandes trampolines para la cocaína que llega a Europa. Señores, los demás candidatos, además de Villavicencio, para los comicios presidenciales se habían inscrito el ambientalista Yacu Pérez, la correísta Luisa González, el experto en seguridad Jan Topic, el expresidente Otto Sonnenholzner, el político Daniel Herbas, el empresario Daniel Novoa y el independiente Bolívar Almijos. Es terrible porque cada vez que pasa esto, ya de cara a unas elecciones, la tensión aumenta y el temor que debe haber ahora mismo, tanto en Ecuador, el pueblo, como los miembros del partido de Fernando Villavicencio, así como también toda la clase política, ya que, como dice aquí, Villavicencio era crítico de las políticas de Rafael Correa, identificado como un acérrimo detractor del expresidente Rafael Correa, pero no nos adelantemos a nada lamentable este hecho. Ahora vamos a ver, señores, vamos a ver en un momento el video, el video donde, el primer video que circuló y luego el video del atentado, el cual desde aquí decimos que lamentamos esta pérdida para todo Ecuador, aquí sufre toda Latinoamérica, porque esto debilita los sistemas políticos, debilita la democracia en nuestra región. Así que vamos a ver, señores, ahora este video, el que circulaba desde temprano en la tarde, en la noche, ya a las 7 y 35, estaba circulando este video. Vamos a verlo ahora mismo. ¡Viva! 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 no 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 ¡Listo! 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 Ustedes pueden ver conmigo. Véanlo aquí conmigo. Miren qué extraño. Él entra al vehículo. ¿De dónde es que le disparan? Él entra al vehículo y del dentro del vehículo es que suenan los disparos. Esto está sumamente extraño y hay que dar hay que dar parte de qué fue lo que pasó. ¿Quién entró con él? ¿Quién lo estaba esperando? ¿Qué es lo que ha pasado? Quito. Ecuador se merece que esto se esclarezca. Así que yo te pregunto aquí. Ponme aquí en los comentarios. Ponme aquí en los comentarios. Esto es extraño. El pueblo de Ecuador y toda América Latina merece saber la verdad de lo que pasó aquí. ¿Cómo es posible que este hombre lo llevan custodiado y lo introducen en el vehículo? Y ya en el vehículo es que empiezan. Es que empiezan los disparos. ¿Quién lo estaba esperando ahí adentro? Estos sicarios, ¿cómo burlan el cinturón de seguridad, el cerco de seguridad? ¿Por qué empiezan a disparar cuando está desde dentro? ¿Dónde estaban dispuestos estos tiradores? Son muchas las preguntas que el pueblo de Ecuador merece que sean respondidas. Y toda Latinoamérica lo que desea, lo que desea es que haya, es que la democracia se fortalezca en toda Hispanoamérica y América Latina. Estos hechos deben de ser condenados. Así que nosotros, desde análisis político con Jaime Bobadilla, primero nos ponemos de parte del pueblo ecuatoriano. Les acompañamos los dominicanos en el sentimiento que les embarga en este nefasto día y condenamos este atentado ante los candidatos. Así como estuvimos en contra de apresamientos en otros países de Latinoamérica, apresamientos de candidatos presidenciales y persecución de candidatos presidenciales. Más aún, en contra de los atentados a la vida, en contra de la vida, principalmente de cualquier ser humano, pero cuando una persona se postula a cualquier cargo electivo en cualquier nación. Condenamos este hecho y te invitamos a que por favor, a que por favor comparta, comparte estos videos y si aún no te has suscrito, te pedimos que por favor suscríbete en nuestro canal, dale a la campanita para las notificaciones, compártelo en todas tus redes sociales y apoya, apóyanos dándole a me gusta. Vamos a dejarlo hasta aquí, señores. Seguiremos dándole seguimiento a estas y otras noticias a nivel internacional en Latinoamérica, así como también de la República Dominicana. Pasen todos muy buenas noches.